¡Ali! Hoy estamos en el nuevo videito de Roblox, estamos en Free The Facility y estamos con Dani. ¡Hola, Dani! ¡Hombre, compañero! ¡Ali! Me invitas a un video y tiene que ser a Free The Facility. ¡Hombre, gracias! Y por cierto, tengo que decirles que hoy no puede tapar el espejo, porque Dani me está presionando. No, yo no. ¡Claro que sí! ¿Te está presionando? No, no. Tú has empezado y dices, toma, aquí está el link, voy a parar, no sé qué. No, 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 no. ¿Con qué voy a grabar si no he abierto el programa de grabación? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Claro, amiga! ¡Claro, amiga! ¡Ya, apúrate si quieres que grabe contigo, porque soy don ocupado y ya me cotizo para tus videos! No, no, don ocupado no. Sí. Hombre, me tengo que ir a dormir ya. ¡Claro! ¡Ajá! Es que la gente, gente que no sepáis, Dani, es que se va a levantar muy pronto y se duerme pronto, entonces, claro, Zully tiene unos horarios un tanto extraños comparado con el mío, entonces. Ah, o sea, encima mis horarios son extraños. Sí, claro, son extraños comparados con los míos. Ajá. Ajá, ahora te sigo. ¿No? Va a ser la partida en la que te voy a seguir todo el rato. ¡No, déjame! Hasta en la muerte. Nah. Aquí está la bestia, ¿eh? No digo más. Sí, la veo, la veo, la veo abajo. ¡Espérate! ¿Por qué? Porque mira, a lo mejor hace a Kling Kling. A la veja, ya. Sí, yo sé si hace o no hace Kling Kling. Ah, sí, claro. ¡Ah! Cuidado que sube, ¿eh? ¡Ah! ¡Nani, corre! ¡No, se la lleva, se la lleva! ¡No! ¡Uy, uy, uy, uy! Ahí ha sonado a golpe. Compañera, ahí te va a ver. ¡Ah! ¡Ostras, pues no! Se la ha hecho, ¿eh? Se la ha hecho. Se la ha hecho, se la ha hecho, ¿eh? Sí, sí. Bueno, yo le he dicho que contigo hasta la muerte, pero... Pero no lo vas a cumplir. Tampoco te creas, ¿eh? A ver, voy a hacer la de la compañera, a ver si cuela. ¡Ayúdenme, pupapú! Un momento, es que estamos ocupados. ¿No ves que estamos haciendo aquí la táctica de la escalera? ¡Ayúdame! Bueno, ¿ves? La he distraído para que te salven. Ajá, ajá. Claro, claro, claro. ¿Ves? Y tú arriesgando, tú arriesgando, si es que de verdad... ¡Ah! ¡Dani, salta por tu vida! ¡Salta por tu vida! ¿Y estoy saltando como una rana? No, es cierto. Yo esperaba a ver si me dabas un beso, me convertí en un príncipe, pero he visto que no. No, ¿eh? ¿Qué tal quieres ser una rana de esas tóxicas? ¿Y me muero? No, no soy tóxica. Perdona, ¿me estás llamando a ser persona tóxica? Ahí va. No, dije rana tóxica. Ah, ser rana tóxica es como decirme que soy tóxico. No, yo nunca he dicho eso. ¿Me estás llamando a ser tóxico? ¡Sálvame! ¡Ah! Vaya, toma. ¿Podemos romper el círculo ya alguna vez, por favor? No. Uy, ¿hasta dónde vine? Vaya guamazo que te dio. Te estoy viendo. ¿Qué pasa? Sí, ayuda. ¿Por favor? Ya va. Espérate que me tiro primero. Ah, muy bien. Me voy a morir a este paso. No, no te creas. ¡Ah! ¡Guama me dio! ¡Guama me dio! ¡Ya estaba atrás de ti! Ya, pero dio el golpe y yo pasé por delante suyo, no le dio tiempo. No, es cierto. ¡Salta, ranita, salta! ¡Salta por tu vida, salta por tu vida! ¡Salta, ranita, salta! ¡Salta, ranita, salta! ¡Ay, casi! ¡Lo tengo casi, eh! ¡No! ¡Lo tengo dominado! ¡No, no, no! ¡Estoy enfrente de ella! Me quedan cinco segundos. ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! ¡No, me dio mientras saltaba! Me dislocó hasta el brazo. ¡Te vi en plan pum! Sí, sí, me dislocó. Mira, me voy a esconder debajo de la escalera, que creo que no me ha visto. Con el brazo dislocado. ¡No, no, no, no! ¡Salta por tu vida! ¡No, pues, eh! Vaya, su lifo captura. ¡Sí! No, pues, eh... Yo estoy como un flago, eh. A mí no me ve. Vale, vale. Bueno, o eso creo. ¿Dónde está? ¡Corre, Dani! ¡Corre, Dani! ¡Corre, Dani! ¡Corre, Dani! ¡Ya va, que me acabo de despertar! ¡No me presiones! ¡Pero vete ahí! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡No, no, no! ¡Le dio, le dio, le dio a Durazno! ¡Ay, Dios mío! Por favor. Bueno, voy a hacer un ordenador. ¡Adiós! No, tú dijiste que me ibas a seguir. Quédate aquí. Vale, yo... Te sigo, pero se va. ¿Qué fue ese? Ojo, que está bailando Brent Dance. Oye, yo me quedo aquí. Muy bien. ¡Auxilio! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ejale, Viano! ¡No! ¡Uy, te dio! ¡No me digas! Está bueno por si acaso. Es que por si no te había dado cuenta. Por si no te había dado cuenta. No, no me había dado cuenta. ¡Ojo, te tiró por las escaleras! ¡Yo lo vi! ¡Vamos, que te salve! ¡No, no, 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 no! ¿Te pilló? Madre mía, Soli, de verdad. ¡Ay, cállese! No puedo, ¿eh? No puedo. No llego, ¿eh, Soli? No llego. ¡Dani, corre! No llego, ¿eh, Soli? No llego, ¿eh, Soli? No llego. Es que nos sacamos de círculo. Vamos a morir todos. Así que fue a decir cuando... Cuando te atrapen. ¡No, no llego, no llego, no llego! Ella se que llegó a darte. ¡Cállese! Si es que ella estaba salvada. ¿Por qué te suicidas, Soli? De verdad. No llegamos, ¿eh? No llegamos. Yo iba a saltar, yo iba a salvar a Durazno. ¡Auxilio! ¡No! Me dio, me dio, me dio. ¡No, no llego! ¡No, Soli! ¡No he sacrificado por nada! ¡Dani, no! Pues nada, moriremos juntos, Soli. Pues vaya. Como Romeo y Julieta. En una desdicha de amor. Hola. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Adiós! Están tiradas las dos, ¿eh? ¡Adiós, mundo! La culpa es tuya. ¡Ay, ¿por qué mía? Porque no me hiciste caso. ¡Ay, mentiroso! ¡Verdadero! ¡Uy, espera que Luna se escapa! ¡Luna se escapa! ¡Pero no llega por ti! ¡Uy! ¡Adiós, mundo! ¡Escapa, se escapa! ¡Que se le va, que se le va, que se le va, que se le va! ¡No, manches! Estaba a nada. Estaba. ¡Adiós! ¡Duraz no se para! ¡No! ¡No puede ser! ¡Tarde! ¡Tarde! ¡Tiene un gatito! ¡Ay, muy chistoso! Deja al gatito chistoso de Durazno, pobrecita. ¡Está muy chistoso! ¡No puede ser! ¡Las vio! ¡Las vio! ¡No, pero ¿qué haces? ¿Qué hace de qué? ¡Déjala! ¡Y ya sabe lo que hace! ¡No, pero ya tenía que haber salido fuera! ¡No lo había visto! ¡Sí, sí lo había visto! ¡No, que está cerrada la puerta! ¡No! ¡Ay, Dani, por Dios! ¡Me he podido la presión, ¿vale? ¡La que grita como ambulancia soy yo! ¡No, porque tú gritas como una ambulancia! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Hala, le dio! ¡Oh! 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 ¡Salvaros! ¡Salvaros! ¡Ser las mejores del mundo! ¿Qué haces en el medio? ¡No, en medio no! ¡Durazno, no te quedes ahí! ¡Corre! ¡Está mirando a ver dónde va la bestia! ¡Para ver por dónde va! ¡No, pensé que! ¡Creo que estaba escribiendo! ¿Tú crees? ¡Puede ser! ¡No! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Oh, igual sí! ¡Uff! ¡No, Durazno! ¡Vete por tu vida! ¡Durazno, vete por tu vida! ¡No puede ser, Durazno! ¡Qué suerte tiene! ¡No! La está distrayendo con la puerta, me parece. ¡Sí! ¡No me digas que le funcionó! ¡Sí! ¡No puede ser! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Qué buena, qué buena! ¡Uy! ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, me gusta su cabello! ¡Ay, ya estamos! ¡La mujer de los cabellos! ¡Me gusta su cabello! ¡Vale, píntatelo! ¡Ya! ¡Vaya! Tres años después se lo ha pensado. ¡Sí, lo pensé! ¡Me lo pintaría de morado! A ver, ¿qué dices? ¿Se lo hacen o no se lo hacen? ¡No sé! Les falta una computadora. No, les falta dos. Dos, cierto, dos, dos, dos. No me grites. No, no te estoy gritando. ¡El Dras no la encuentra ninguna! Calle, me ibas a callar, ¿verdad? No, iba a decir calle A. Ajá, sí, claro. Ajá. Ajá, ajá, ajá. Ojo, que van juntas, están juntas. ¡Oh! Mientras no fallen, lo hacen. Ajá, a ver. Uy, 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 uy. ¿Están aquí? ¡No, no, no! ¡Ahí viene! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Corre por tu vida, corre por tu vida! ¡Apuraste demasiado! ¡No, apuraste demasiado! ¡No, no! ¡Uso el turbo, uso el turbo! ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Qué perro! ¿Qué? ¿Alguien me lo puede explicar? ¡Madre mía! ¡No! ¡No, ahora sí, te dio! ¡No, ahora sí! ¡Que lo ha jugado muy bien, eh! Sí, sí. ¡Debasta ya cae! ¿Y Luna? Luna está por ahí. Ah, está aquí al lado. No, no le salga. No llega, no, compañera, amiga. No, quiere hacer la computadora, que la tienen como un poquito más allá de la mitad. Ya, pero sabiendo que la bestia está ahí. ¡No! ¿Atravesó, atravesó? ¡No puede ser! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No! ¡No, sí, sí, sí! Aprovecho el bug. ¡Has de estar como tú cuando les das y no se caen! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Cuando yo lo hago, no están haciendo esas cosas. Yo les doy en la carota y no. ¡Has de estar como tú cuando les das y no se caen! O sea, enojada. ¿Me explico? ¿Estresada porque les da y no se caen? ¡No! Te explicas muy mal. No, 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 tú... Olvídalo, olvídalo. Te hace falta comer más pescadito. ¡Suli, te explicas muy mal! ¡Ya hace falta comer más pescadito! No, ¿sabes qué pasa? Que a mí a estas horas ya como que no... ¡Ay, el viejito! ¡Ay, el viejito! ¡Viejito! ¡Levanta de tuvelo a las 5 de la mañana, ¿sabes? ¿Perdona? ¡Perdonada! ¡Si tú sabes bien a qué hora me levanto! ¡Nada, tú no te levantas! ¡Eso es un chiste! ¡Mira, Dani! ¡Dime, Zuli! ¡Tú sabes que yo me levanto a las 4 de la mañana! Bueno, te levantas, pero no te vas a trabajar. ¡Ay, a levantar cajas! ¡Movimiento! ¿Sabes? Por... ¡No, no, no, amiga! ¡No, ahí no, amiga! ¡Por dos días que lo has estado haciendo! ¡Dos días, ¿sabes? ¡Ay! ¡Por dos días y ya te estás muriendo! ¡Ay! Quedan 4 minutos y medio, ¿eh? 4 minutos y medio, queda un ordenador y sabe dónde está. Creo que va a buscar otro. ¿Están controlados los dos? Mira, creo que Yoshi sabe dónde está. Creo que ya sabe dónde están los dos. ¿O no? Yoshi. ¿Yoshi se llama qué? Yoshimi. Yoshimi. Akira Shinato Gochima. ¿Sí? ¿No? Ya tiene sueño, ¿verdad? Bueno, ya, ya. ¡No, no! La puerta, amiga. No creo que se lo haga, ¿eh? Tres minutos y medio ya, casi. No creo que lo haga, no creo que lo haga. ¡Ay! Venía por este que ya lo... ¿Ves? ¿Cómo ya lo tenía más de la mitad? Relaje A. Relaje B. Relájese. ¿Qué? Si nada más te estoy diciendo. No me hables golpeado. Yo te hablo como quieras. Que estoy durmido. Durmido. Estoy durmido. Ajá, ajá, ajá. Que ayer te burlabas de mí. Ayer te burlabas de mí. Sí, ayer sí me burlaba de ti. Yo estaba ahí, arropadito en la cama. Uy, mira eso, mira eso. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! ¡No puede ser! Miguel, no, date cuenta. Bueno, lo hizo lo mejor. ¿En serio? ¿Cómo? Amiga, date cuenta. ¿En serio? Amiga, date cuenta. Sí, ¿qué pasa? Vaya. ¿Qué pasa? No, 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 no pudieron. Bueno, Yoshimi lo hizo bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo hizo bastante bien. A ver, estábamos en un bucle, recuérdalo. Pues sí. Pero... La próxima vez castearé yo todo esto. Pero bueno, espero que les haya gustado este videíto. Si fue así, denle like. Suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo. Y pues nada, los quiero mucho. Bye. Adiós. 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 Adiós.